¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Mirad más chiste como lo tengo! ¡Oju! ¡Oju! ¡Ya que esto está ya a puntito de ponernos aquel día allá! ¡Ponerlo en los nidos! ¡Como siempre digo! ¡Más chiste limpio! ¡Que por cierto! ¡No os diga ya cuaga no! ¡Obviamente! ¡Manitoba! ¡Mucho Manitoba! ¡Lo siento mucho! ¡Pero Manitoba es mucho Manitoba! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ni nada de nada! ¡Hermanitoba el que meón se come! ¡Y lo meón que se come mi padre es lo que le pongo! ¡Mirad cómo tengo los machitos! ¡Las hembritas ya emparejadas! ¡Mirad esta que está terminando pelechada! ¡Que ya os dije que con el... ¡Mirad lo ven las plumillas! ¡Ya estas son las últimas plumillas que se ven por ahí! ¡Ya se está quitando el pelecho! ¿Por qué? ¡Por las horas de luz que le estamos dando! ¡Que antes tenía! ¡Ya os lo dije que me equivoqué! ¡Nueve horas y media de luz! ¡Ya vamos por cerca de doce! ¡Y como ya dije! ¡Ia aumentando toda la semana! ¡Toda la semana y aumentando! ¡Ia aumentando poco a poco hasta llegar a las 13 o 14 horas de que tengáis entre luz natural y luz artificial! ¡En fin! ¡Lo que os iba a comentar en el vídeo! ¡Ah bueno! ¡Os voy a enseñar otra cosa que tengo aquí! ¡Mirad! ¡Yo ya mismo voy a acabar el aviario! ¡Que muchos me preguntáis lo del aviario! ¡Que por qué no lo acabo! ¡Mirad! ¡Lo que tengo aquí! ¡Esto lo tengo aquí por las calcias! ¡Para que no haga mucho mucho frío! ¡Mirad me la voy a llevar para adentro! ¡No os los quiero meter dentro! ¡Porque como lleva la tierra un poco de estiércol! ¡Vaya que tengo algún piojillo o algo! ¡Lo ves todo ahí una patata del moro! ¡Aquí se dice en Andalucía las papas del moro! ¡Lo ves! ¡Mirad! 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 ¡Esto es una enredadera que esa patata que se come! ¡Esas patatas son como fritas! ¡Verdas y blancas! ¡Solo una planta de ésta se enreda por todo y lo cierra! ¡Lo veis! ¡Aquí la tengo ya plantada! ¡Porque voy a terminar ya el aviario por ahí arriba! ¡Voy a poner las macetas! ¡Y ya lo voy a colgar! ¡Tres en este lado, tres en el otro y dos en el frontal! ¡Cuando se cierre esto va a quedar súper guay! ¡Con las telas mosquiteras! ¡Que ahora mismo tiene cartón! ¡Muy potajero! ¡Pero bueno! ¡Hay que hacer el avión con lo que se tenga! ¡Uff! ¡Hace frío dentro! ¡Lo veis! ¡Mira cómo va cayendo la temperatura! ¡14! ¡Mirad ahora qué es! ¡En fin! ¡Pues quiero enseñaros el registro de cría! ¡Que tengo yo para este año! ¡Mirad cómo lo he hecho! ¡Lo veis! ¡La campeona! ¡Que esta ha sido la que me ha dado el segundo puesto en el internacional! ¡Siempre pongo el mejor pájaro que tengo! ¡Y mirad! ¡Le he puesto este año un poco mejor! ¡Porque cada año voy mejorando y voy cogiendo anotaciones! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Le he puesto una solapita! ¡Mirad! ¡Primero! ¡Tenemos aquí lo que es la fecha! ¿Lo ves? ¡El calendario! ¡Marzo! ¡Abril! ¡Mayo! ¡Junio! ¡Y así sucesivamente! ¡En el rojo! ¡Número de anillo y pareja! ¿Lo ves? ¡Por ejemplo! ¡El pájaro 20! ¿De qué pareja viene? ¡Vamos a poner de la 41! ¿Por qué? ¡Porque yo el año que viene quiero ser 21! ¡Con el 46! ¡Que vamos a poner por ejemplo! ¡Que viene de la pareja! ¡42! ¡Pues ya no coincide! ¡Y de aquí lo veo súper rápido! ¡Tengo aquí hasta otra cosa que he puesto! ¿Lo ves? ¡Yo voy ya por colores! ¡Vitamina, medicina y parásitos! ¡Esto está hecho por mí! ¡Esto también está hecho por mí! ¡Esto no! ¡El calendario lo saco de internet! ¡Jaul y collero! ¡Esto también está hecho por mí! ¡Donde yo voy colocando aquí lo que es! ¡Los pajaritos! ¡Y el número y de todo! ¡Para ir colocándolo! ¡Esto también está hecho por mí! ¡Réjitos de pedigree de paro y ejemplares! ¡Por ejemplo! ¡El número de pedigree! ¡El anillo de criador! ¡El número de anillo! ¡El número de anillo de criador! ¡El número de criador! ¡No el número de anillo! ¡Tendré que borrar! ¡El sexo y el número de aulas donde lo coloco! ¡Eh! ¡Esto es mucho mejor! ¡Eh! ¡Sé que es un rollo! ¡Pero después hacerme caso que no hace falta! ¡Y aquí tengo! ¡La página de cría! ¡Que tengo! ¡Que tengo aquí 70 imprimidos! ¡Porque me hace falta un módulo más! ¡Que ya lo tengo yo en su... ¡Sucenado! ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Para no gastarme mucho dinero! ¡Este otro de aquí! ¡Evaluación de pollo! ¡2017! ¡Este la he cogido pero la he modificado yo! ¡A mí de esto! ¿Lo ves? ¡Los pedigree de los padres! ¡Y aquí en el lado el número de anillo! ¡Que es cada ejemplar! ¿Lo ves? ¡Aquí pongo yo si es color! ¡Canto! ¡Postura! ¡Si está vendida! ¡Participación! ¡Los puntos! ¡Puntos por equipo! ¡El palmaré! ¡Los puntos por equipo que he tenido! ¡El palmaré! ¡Que digo! ¡Primero o segundo! ¡En cualquier concurso! ¡Y cualquier observación! ¡Y así es todo! ¡Hasta las anillas que yo he pedido! ¡Y ya como último! ¡Cuando yo ya tengo aquí! ¡Los ejemplares! ¡Ya! ¡Los las! ¡Digamos! ¡Las crías! ¡La ubicación de cada ejemplo! ¡En cada jaula! ¡Y si le pongo un color! ¡Una anilla de un color! ¡Como siempre lo pongo! ¡Que esto es siempre! ¡La anillita por ejemplo! ¡Que me gusta lo mejor! ¡Ponerle a cinco hermanos! ¡Cinco colores! ¡Los pongo! ¡Y ya sé yo dónde están! ¡Los pongo unas jaulas! ¡Y si veo cualquier cosa! ¡Sea canto, postura, lo que sea! ¡Que me guste! ¡Los voy cambiando! ¡Una cosa que os quería comentar! ¡Que está en la portada! ¡Que lo diré! ¡Os voy a poner en la tienda! ¡En la tienda del canario.com! ¡Para que lo podáis descargar todo gratis! ¡Eh! ¡Ahora tengo! ¡Me parece que son 23 fichas de cría distintas! ¡Lo veo aquí! ¡Esta es la mía! ¡Está hecha por mí! ¡La podéis encontrar gratis! ¡Descargarla! Por Francisco Burgo El control de cría el año 2017 El número de jaulas Si es de canto, color Color que clase Si es mosaico o rojo a la blanca O rojo o marfiles Rojo o marfiles O la blanca Si es de postura Si la clase de postura Nada más tengo rizado Si es una nodriza Nada más una nodriza Y esto nos dice toda la información En fin ¿Qué os iba a decir? Os lo podéis descargar gratis En la tienda delcanario.com Que lo pondré en los comentarios Justamente aquí debajo Para poder descargar Tengo un 23 fichas de cría Si no recuerdo más Todo Para que lo podáis descargar gratis Como siempre digo Yo por eso no cobraría Por eso no cobraría Y yo lo que quiero que tengáis Buenos y bonitos paros Y facilitaros Lo que he intentado facilitar la cría Y siempre doy bajo mi punto de vista Ahora mismo estoy preparando Las pájaras Estas ya están terminando Lo que es el pelé Esta no se pone esa todavía Esta habrá que echarlo ya casi A último marzo Está acabando Porque lo vele que en el cuello Y poco más Y por ahora Muy contento La verdad Y los pájaros Una locura Ya en el próximo vídeo Creo que os voy a grabar mejor por la noche Porque así no hay tanto ruido Hoy al mediodía No se podía escuchar Y eso es el síntoma De que están los pájaros Muy encelados Todavía no lo administran Nada de celos Lo que es Nada Ningún producto para encelarlo ¿Eh? Mira las pájaritas Mira que espadrita Mira que espadrita Mira que espadrita Pues en fin Hasta otra amigo de los canarios Hasta otra amigo de timbrados Hasta otra amigo de youtube Y me entra en la tienda El canario punto com Hasta luego